Bueno, exactamente, tenemos la alegría de anunciar a los vecinos de Bariloche y de toda la región que el día viernes 5 de agosto va a estar personal del Consulado de Colombia en Buenos Aires. Tienen un área que es el Consulado Itinerante, quienes van a estar atendiendo en Bariloche efectivamente acá en el domicilio de la delegación Bariloche, recibiendo a sus conciudadanos colombianos para poder hacer una serie de trámites. Enumero algunos, pero bueno, puede ser que me olvide alguno, pero los principales son renovación de cédulas colombianas, tramitación de pasaporte, autorizaciones de salida de menores, que hay muchos casos que uno de los papás de un menor vive en Argentina y el resto de la familia quedó en Colombia y bueno, a veces el papá debe hacer una autorización para que el menor salga de Colombia y lo pueda hacer a través del Consulado. Después, fe de vida, certificados de domicilio, una serie de documentación interna que requieren a veces los ciudadanos colombianos también para hacer trámites en su país, certificados de antecedentes, bueno, varias cosas que realmente, teniendo en cuenta que el consulado más cercano queda en Buenos Aires, es realmente una muy buena noticia, no solo para los de Bariloche, sino para todos los que viven en la zona, que puedan acercarse acá a Bariloche a hacer los trámites y no tener que ir hasta Buenos Aires a hacerlo. Agrego también que los días 2 y 3 de agosto va a estar también el Consulado de Colombia atendiendo a la delegación Neuquén, en la ciudad de Neuquén. El 4 viajan hacia Bariloche y el 5 los vamos a tener acá en Bariloche. Solo el día 5. Solo el día 5, desde las 9 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, más o menos. Esto son gestiones que se hacen a través de un turno que se sacan a través del correo electrónico del consulado, que se llama cancillería.consulado.co. Ahí pueden enviar sus datos pidiendo una cita, explicando qué tipo de trámite tienen que hacer. Cualquier inquietud también nos pueden llamar a nosotros, les pasaremos de vuelta el correo electrónico y también un teléfono de WhatsApp para que puedan enviar mis mensajes solicitando el turno.